Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y hoy vamos a echar partiditas con la nueva carta que me he comprado en la tienda Que es la princesa que seguramente antes habéis visto como me la he comprado y tal Como os digo no lo he podido grabar ahora mismo porque no me daba tiempo A ver me salió ayer y como ayer no me daba tiempo a grabar pues grabé comprándola Y pues así lo he tenido que hacer vale chicos Entonces nada chicos vamos a ir a la batalla que la verdad que me he puesto este mazo que no se Es que es un mazo que me he puesto así al azar y no se si el mazo si es bueno o no Pero bueno estoy en dudita así pues vamos a ir a la batalla vamos a comprobar si el mazo es bueno o no Y deciros chicos si pierdo no pasa nada vale voy a subir igualmente el video Ya que ya os digo de que a mi no me gusta mentir ni nada en plan de echar una partida Pierdo no la subo no se que no a mi me gusta pues bueno si cano gano si pierdo pierdo y punto No nada más entonces a ver chicos Sabuesito a la batalla por aquí detrás vale vamos a empezar vamos a empezar directo a por él El maguito de hielo y además tengo madre En serio tío Menos mal que tengo ahí el ejército de esqueleto y eso Si no tiene el sap perfecto la verdad Pero bueno ese gigante no ha llegado vale eso es bueno ese gigante no ha llegado Brujita por aquí que se cremente este pues con la no me jodas no me jodas Lo que potra lo que potra tío no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer Tío me veo a gente con potre y luego está este tío luego está este tío Bolitas de fuego a ver A ver No puede ser tío Maguito de hielo por aquí porque es que no quiero que llegue ni ese mago Es que es tonto Lol tío Lol tío que ha llegado tío No puede ser tío no puede ser A ver a ver a ver a ver tío Es que me veo a gente con potra tío y luego estoy yo o sea eh Pues es que no me lo puedo creer como estoy aguantando en esta partida la verdad A ver Tío es que este mazo es muy raro no sé utilizarlo la verdad Sé que es abuezo y lo demás pero es que Para defenderme no Que he pisado con el gigante Ya me va a venir con el gigante pues abuezo el grado Vamos a hacer lo mismo ¿no? Pero nosotros vamos a imaginar que es abuezo el gigante punto Porque si no el tío este no nos va a dejar tranquilos Mago por detrás pues yo le lanzo la brujita por detrás Lo mismo es vámonos para allá A ver que nos hace él Y pues bueno hay que comprobarlo poco a poco Princesa por aquí detrás Tío que pesado tiene la hordita de esqueletos Eso no nos va a molar chicos Tiene la puta horda de esqueletos Tío que pesado Que pesado tío Tío luego Luego me estoy Tío me estoy viendo No puede ser tío No puede ser No puede ser tío Pero que potra tiene la gente aquí Tiene el juego macho Ejército de esqueletos Y todo muere Tío todo tiene que morir No puede ser Que ese mago Ese mago tío es infinito Ese mago nunca muere Pero tío Pero ese mago No puede ser tío Ese mago no tenía vida ¿Cómo ha podido ese mago tío vivir? No entiendo tío Estoy flipando Estoy flipando ahora mismo Maguito de hielo por aquí detrás No puede ser tío Pero Pero y esta gente tío Princesa dale ya Princesa dale ya Perfecto Esa princesa Esa princesa está arrancando bien No puede ser tío No puede ser tío Que la gente tenga potra Tenga potra la gente tío Me cago en todo ya Me cago en todo ya caballero Por aquí A ver a ver Tío que pesado Que pesado con el leñador Me hubiera puesto yo el leñador Para tocar la este de los juegos Me cago en todo ya En serio tío No puede ser tío No puede ser tío En serio tío Y se ríe Y se ríe En serio tío Y se ríe Y se ríe tío Lo flipo Lo flipo chicos Me da igual Voy a subir la partida tío No puede ser Tío Que la gente tenga Tanta potra tío Tanta putísima potra No me lo puedo creer chicos Es que Además este mazo Un poquito raro Que quiero decir Que es un mazo Bastante raro Nunca lo he utilizado Es un mazo bastante barato Por una parte También es raro Porque Pues bueno Es abuso de lava No es por ejemplo Como gigante ni nada Ni golem Que yo golem Y gigante Sé utilizarlo Pero es abuso de lava No sé utilizarlo mucho Así que por nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos En plan de que Pues se me sale el maguito eléctrico O otra carta Así chulita ¿No? La bandida O imaginaros la nueva carta Que va a salir Que es la bruja oscura Ya seguramente muchos Lo sabréis O la bruja nocturna Si queréis que pues Suba vídeos así Por ejemplo Comprándome la bruja nocturna Si me sale en la tienda Claramente Simplemente apoyar este vídeo Con un like Dejármelo en los comentarios Y por favor chicos Compartir los vídeos Y si no están suscritos Suscríbete al canal Que ya os digo De que os vaya a divertir No os vaya a arrepentir Y pues nada chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós